Hola, les habla Oscar Orlando Ortiz Corredor, soy el coordinador académico de nuestro colegio de la presentación San Fasón. Nuestra promesa de servicios se traduce en esencia en cuatro categorías de aprendizaje. Avance conceptual, desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas, desarrollo de habilidades para trabajo en equipo y trabajo cooperativo, desarrollo de hábitos académicos y práctica de valores. Estas cuatro categorías están basadas, primero, como colegio católico, en el anuncio del Evangelio, sintetizado en un modelo cristiano basado en el amor. Segundo, como colegio que pertenece a la congregación de hermanas domínicas de la presentación de la Santísima Virgen, en el carisma de la caridad, equivalente al desarrollo del interés por los demás. Pedagógicamente, en el modelo de educación personalizada, fundamentada en cuatro principios también. Singularidad, la construcción propia de la cosmovisión del universo. Autonomía, aprender a aprender y aprender a autorregularse. Apertura, aprender a vivir comunitariamente y de manera pacífica. Y trascendencia, aprender a transformar esa sociedad que tanto necesitamos. También se basa en los cinco pilares de la educación dados por lo mismo. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir juntos, aprender a ser y aprender a trascender. Nuestro trabajo es el desarrollo del potencial humano trascendente de nuestros estudiantes, diseñando ambientes de aprendizaje que optimicen este desarrollo. Sean, pues, bienvenidos a nuestra gran familia San Pasón. Yo soy la estudiante Valeria Tatiana, Púlidos y Fuentes, del curso octavo. Yo voy a hablar sobre mi experiencia en Shekinah, Scout y Grupo AMA. En el Grupo AMA aprendí el poder del liderazgo y enseñar a otras personas sobre Dios. Además, también aprendí que los valores que enseñan en el colegio son valores que nos forman como personas. En Shekinah aprendí cosas muy divertidas, como manualidades y aprender al lado de amigas y profes. La compañía Scout es el hogar y el alma de nuestro grupo Scout 91 San Pasón. En él realizamos actividades y reuniones cada sábado basado en los principios y los valores. Además de aprender nuevas cosas, participar en campamentos y compartir nuestro pensamiento Scout de hacer del mundo un lugar mejor. Hola, familia. Soy Alba Lucía Sánchez Vélez, coordinadora de calidad. Otro plus que ofrece el colegio son las inmersiones en el exterior, a Canadá para los estudiantes de quinto y sexto y a Inglaterra para noveno y décimo. El programa de Canadá consta de 40 clases semanales dictadas por profesores canadienses. El curso es complementado con actividades deportivas, salidas académicas, culturales, cine y compra, excursiones a Toronto y cataratas del Niágara. Hacen la inmersión en el Campus Academic San Cisor International School, institución de educación privada y de orientación católica, ubicado en Windsor. En el caso de Inglaterra, la duración es de cuatro semanas de colegiatura y semana y media de tour cultural. Hacen la inmersión en RTC, institución anfitriona ubicada en Eastbourne, cerca a Londres. El programa consta de 30 sesiones académicas por semana y 10 horas dedicadas a salidas y actividades deportivas, recreativas y culturales en función de la práctica del idioma de una manera vivencial. El tour cultural por Europa continental incluye Ámsterdam, Bruselas, Brujas, Colonia, París y España. El colegio también ofrece la posibilidad de acceder al título de grado 12 internacional, para el cual cuenta con una alianza con ISAS Stadium Tower, a través de la cual nuestros estudiantes tienen la oportunidad de cursar un año en el caso de que quieran obtener el título o un semestre para profundizar en el idioma en un colegio norteamericano. Bienvenidos a nuestra institución. Bueno, hola, y es un placer de conocerte, virtualmente. Mi nombre es Trevor Lloyd y soy un profesor de inglés en San Fasón. Y es un placer para mí. Estoy encantado de contarles un poco sobre los proyectos que estamos involucrados con para el aprendizaje de inglés para nuestros estudiantes aquí. Ahora, nuestro primer proyecto es Bilingualism, que fue primer implementado en 2017. Y empezó con pre-school y primer grado, pero hoy, todo el primer section es Bilingual. Entonces, trabajamos bajo una modalidad nacional de Bilingualism. Ahora, according a la Ministeria de Educación Nacional, requiere más de 50% de la currículum de estudiar en inglés. Así que tenemos temas como Science, Mathes, Artes, Social Sciences, Computing, etc. Así que esta es una gran oportunidad para nuestros estudiantes a aprender a diferentes culturas a través de la lengua. Nuestro profesor de Bilingualism realmente reconoce environments donde los niños pueden mejorar su comunicación, social y cognizante, y también motivación a los que les ayuden a aprender y usar el lenguaje. Es genial. Así que, también, en high school, tenemos un proyecto llamado English by Levels, y que cobran alrededor de 8 horas de clases a week en inglés, incluyendo general cultura, literatura y leer, que es para 11th grade. Y esto será clasado como una modalidad intensiva en inglés. Y nuestros estudiantes, en realidad, pueden tomar un examen de examen al principio de cada año para saber si van a ser en junior o en senior o en el año. En el final de cada año, van a tener otro examen para ver si van a tener una mejor suficiencia de suficiencia. Así que hemos firmado un acuerdo con Richmond Press House para nuestros estudiantes de 2020 que van a tener un certificado después de tomar el examen de Aptis for Teens internacional, que da cada estudiante un score according a la Common European Framework de Reference para Languages. Now, certainly, all this represents a massive opportunity for those students that might decide to go overseas, study abroad for their 12th grade. And indeed, most graduates actually achieve the highest level of English in all the other subjects as well. So, for all this and more, we invite you to become part of this amazing Saint-Fasson family. We welcome you. Inscriptions are now open. Thank you for listening. Desde la Coordinación de Convivencia, se promueve una sana convivencia escolar, formación para los derechos humanos, establecimiento de las zonas de escucha y una red de comunicación asertiva que fortalezca las relaciones humanas y desarrolle habilidades y actitudes con capacidad de acercamiento hacia los demás. De acuerdo con el contexto que sorpresivamente tuvimos en el mes de marzo, el colegio atendió de una manera eficiente la nueva modalidad educativa de trabajo académico en casa, construyendo un manual para la virtualidad que acogiera las necesidades del momento. Y es así como se creó una normatividad que permitiera tener espacios académicos saludables dentro del respeto, la tolerancia y la responsabilidad en el marco de la ciudadanía digital. Tanto en la presencialidad como en la virtualidad, contamos con unos protocolos que responden a cada uno de los componentes de la ruta escolar de convivencia. Por último, el acompañamiento a todos los procesos de estudiantes, padres de familia y docentes es permanente y minimiza cualquier situación de conflicto y permite una atención inmediata. El área de psicología del Colegio de la Presentación San Fasón hace parte del Departamento de Pastoral del MIS. En ella, brindamos apoyo a nuestros estudiantes acompañándolos en diversas áreas. La académica, la emocional, la afectiva y la social. Lina Bovorquez es la psicóloga de la sección de preescolar y primaria. Yo, Marcela Triana, acompaño a los estudiantes de la sección de bachillerato. En nuestro quehacer diario, trabajamos en dos modalidades, una grupal y la otra individual. En la grupal, nuestro interés es desarrollar actividades tendientes a la promoción de conductas saludables y a la prevención de comportamientos de riesgo de acuerdo a cada una de las etapas de desarrollo por la que atraviesan nuestros estudiantes. De esta forma, en la clase de orientación profesional y proyecto de vida, desarrollamos diversas temáticas como el autoconocimiento, la toma de decisiones, los hábitos y rutinas, habilidades sociales para las relaciones sanas y, en general, todas aquellas habilidades que favorezcan el desarrollo tanto intrapersonal como interpersonal. De esta forma, colaboramos y damos herramientas para que elaboren un proyecto de vida sólido, coherente con sus principios y valores. También ayudamos a los estudiantes de grado 11 en la toma de decisión y elección de carrera. En esta actividad, apoyamos en todo lo que es el ingreso y admisión a las universidades. Ahora, Lina nos informará acerca del apoyo individual que ofrecemos a nuestros estudiantes. Desde el área de psicología, también atendemos de forma individual a nuestros estudiantes, desde la adaptación escolar, es decir, desde que nuestros estudiantes llegan a la institución hasta que se presente cualquier necesidad o circunstancia que requiera de este mismo acompañamiento. Trabajamos también en equipo y de la mano con coordinación de convivencia para atender cualquier situación que requiera de un proceso o ruta que esté dentro de nuestro manual de convivencia o que finalmente tenga que ver con el bienestar de nuestros estudiantes a nivel social o emocional.